Bueno, también nos encontramos aquí con Cindy Rojas, la gestora de emprendimiento de la Alcaldía de Madrid. Ella nos va a contar un poco acerca de cómo viene el sector público trabajando con esta mesa de emprendimiento pues tan importante, tan motivadora para todos los emprendedores de la sabana de Occidente. Cindy, bienvenida a las cámaras de Más TV. Quiero que nos cuente un poco cómo ha sido este proceso. Bueno, muchas gracias. La Alcaldía de Madrid, en cabeza de nuestro alcalde Orlando Cardona, Secretario de Desarrollo Económico, Ricardo Montaño, y todo el equipo de emprendimiento de la Alcaldía de Madrid. Estamos participando en el proceso de la mesa regional junto a todas las alcaldías de Sabana de Occidente apoyando esta gestión. ¿Por qué? Porque es muy importante iniciar con el proceso de alianzas cooperativas, alianzas de cooperación entre las alcaldías porque es un aporte mirar que el emprendimiento tanto en la parte pública como en el sector privado ha venido teniendo un enfoque muy importante. Hay que mirar que nuestros emprendedores de hoy van a ser nuestros empresarios del futuro. Entonces, esta gestión que se lleva tratando de que todas las personas que estamos involucradas estemos proyectados en hacer crecer en esos emprendedores desde las diferentes alcaldías toda la gestión que se hace con emprendimiento, en los procesos que se llevan en planes de negocio, en capacitaciones y qué bueno ahorita en este espacio que todas las alcaldías estemos apoyando el proceso porque es una manera de fortalecer el emprendimiento en toda nuestra región. Bueno, ¿cuál ha sido ese granito de arena, ese aporte que ha dado la Administración Municipal y la Secretaría de Desarrollo Económico en esta mesa de emprendimiento? ¿Con qué ojos lo ha visto la Administración Municipal y todas las administraciones de los diferentes municipios de la Sabana de Occidente? Bueno, todos estamos muy activos en la participación. ¿Por qué? Porque, como te decía, es muy importante que nuestros emprendedores de hoy los tenemos que ver y proyectar como nuestros empresarios del futuro. Este proyecto es muy importante para toda la comunidad. La participación de todos los ciudadanos, todos los emprendedores de las diferentes alcaldías están muy activos en querer continuar el proceso, conocer qué se quiere hacer con la mesa regional, cómo ellos pueden participar a través de que las personas, los microempresarios y todos los que vamos dando el seguimiento y la continuidad al proceso, pues lleven a un feliz término, que es lo que se quiere, que en la proyección de la economía de los municipios, pues se fortalezca cada vez más. Claro, bueno, y todos los emprendedores que quieren hacer parte de este espacio, digamos, allí a las diferentes administraciones municipales, ¿a dónde se deben acercar? ¿Cómo pueden participar? Bueno, todas las alcaldías tienen oficina de emprendimiento y de gestión empresarial. Digamos, por ejemplo, Madrid está ubicada frente al Coliseo Municipal, en donde nosotros qué hacemos, inscribimos a las personas en este proceso y los empezamos a enfocar en una elaboración de su plan de negocio. Con ese plan de negocios, pues los vamos asesorando y los vamos guiando para que se puedan postular a los diferentes capital semilla en los que ellos se pueden fortalecer y apalancar financieramente para sus emprendimientos. Bueno, me gustaría que le diera un mensaje a todos esos emprendedores de los diferentes municipios de la Sabana de Occidente para que se puedan integrar a esta mesa de emprendimiento regional y pues que ahí también está el sector público y privado también apoyando este proyecto, esta gestión que se está haciendo con los emprendedores. Bueno, este es un proyecto, es una sinergia, es una sinergia a nivel público, a nivel privado, en donde tenemos la fortaleza de que ya contamos con personas que vienen bajo la experiencia de un proceso, entonces es importante que se involucren, que aprovechen estos beneficios, estos beneficios son sin ningún tipo de costo y lo que se busca es que ellos fortalezcan sus emprendimientos y que se pueda mitigar el riesgo, entonces que mientras mayor estemos capacitados, mayor estemos asesorados desde toda la parte de la mesa regional y de las alcaldías, pues podamos tener como un feliz término en nuestros proyectos. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos y pues también tendremos otras apreciaciones acerca de lo que se vive aquí en esta mesa de emprendimiento regional.